Tras el rechazo de la construcción de la verja perimetral de la Escuela Julio Plata de la Rosa por parte de la comunidad de Huiza, la directora regional de Educación, Mariel Santos, se pronunció. El centro educativo, ya como todo el pueblo sabe, toda la comunidad educativa, había sido trabajado un presupuesto para un proceso de licitación en el Ministerio de Educación. La licitación ya cerró y pertenece al lote número 8. Y el ingeniero no puede hacer nada que no estuviera contemplado en el presupuesto que se aprobó en dicha licitación. Entonces, él procedió en el día de ayer a entregarle voluntariamente, con un proceso de transparencia, el presupuesto con el desglose a la directora Felicia de todo lo que se va a hacer en el centro. Y si necesitan algo extra, pues debe de ya agotarse otro procedimiento de ley con relación a lo que es compra y contrataciones, para entonces proceder a hacer cualquier nueva reparación. Pero el ingeniero solo puede hacer ya lo que estaba contemplado. Y nosotros esperamos que en la medida de que esos trabajos puedan avanzar, que se nos ha prometido de parte del ingeniero que va a hacer todo lo posible por concluir en un tiempo récord, entonces vemos otras necesidades. Pero por el momento deben de permitir que se concluya lo que estaba en el presupuesto. Y en el tiene su noticiero regional, Robinson Polanco.